Algebra de Valdor Valor numérico Valor numérico de expresiones compuestas Ejercicio 12 En el video muestro la forma de resolver el numeral 10 Hallar el valor numérico de las expresiones siguientes para A igual a 3, B igual a 4, C igual a 1 tercio, D igual a 1 medio, M igual a 6 y N igual a 1 cuarto Nos dan esta expresión M a la A sobre D a la B Estas son potencias Aquí la M y la D son la base Y la A y la B son los exponentes ¿Qué significa una potencia? Por ejemplo tenemos 2 a la 3 Esto lo que quiere decir es que la base se debe multiplicar por sí misma lo que diga el exponente En este caso 2 a la 3 es igual a 2 por 2 por 2 2 por 2 es 4, por 2 es 8 Así que la tercera potencia de 2 es 8 Vamos a sustituir cada letra por su respetivo valor numérico Aquí están los valores numéricos de cada letra Entonces cambiamos la M por 6 La A por 3 La D por 1 medio Y la B por 4 Aquí hicimos los cambios Efectuemos esta operación Aquí tenemos una fracción elevada a un exponente Como si tuviéramos una potencia con base 1 medio y exponente 4 Para hacer la operación Elevamos al exponente tanto el numerador como el denominador de la fracción Que nos queda así 1 a la 4, 2 a la 4 1 a la 4 es 1 Y aquí se tiene una fracción compuesta Observemos el igual O sea el numerador Perdón El numerador de la fracción compuesta es 6 a la 3 Y el denominador es esta otra fracción Entonces el numerador se puede tomar como si fuera sobre 1 Y vamos a llevar esta fracción compuesta a una simple Esto es una fracción donde solamente va a aparecer un numerador y un denominador Para hacerlo se multiplican los extremos entre sí Y para hallar el numerador de la fracción reducida Y los medios Aquí lo hacemos Para hacer el producto de los medios Pero da 1 Nos queda todo esto sobre 1 Aquí tenemos 2 a la 4 Que es 2 por 2 es 4 Por 2 es 8 Por 2 es 16 Y 6 a la 3 Que es 6 por 6 es 36 Por 6 es 216 Y este producto da 3456 Y este es el valor numérico De esta expresión Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online sobre este tema Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!